¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué compré esta placa madre? En primer lugar porque me salió bastante económica En segundo lugar había visto muchos videos Me recomendaban una A450 o algo así No recuerdo muy bien el nombre de la otra placa madre Así que decidí irme por una Prime A320M-K Compré el presupuesto, me salió en 1200, 1250 creo Es una placa madre básica para iniciar en el mundo del gaming Esta placa madre te soporta 32 GB Ventajas de esta placa madre que es muy económica Cuenta con varios conectores para USB que traen los gabinetes Cuenta con las ranuras necesarias para conectar tus cables USB frontales Para conectar tu panel frontal Para conectar tu cable USB 3.0 También trae conector para un M.2 de estado sólido Esta placa madre te trae muchas muchas sorpresas Yo no la he explotado al 100% a su máxima capacidad Porque no es por miedo, no es por otra cosa Solamente lo utilizo para lo que es edición de audio, edición de video Ya les mostré lo que viene siendo el procesador, memoria RAM y tarjeta madre Pero falta algo Porque yo no utilicé el ventilador de esto que mi procesador vaya Yo no lo usé Yo utilicé un disipador de calor de torre La siguiente marca que les voy a presentar a muchas personas les ofende A otras personas les gusta esta marca Aquí voy a abrirles un paréntesis He estado en muchos foros y se ponen a discutir sobre esta marca Hay muchos videos que hablan mal sobre esta marca Y hay otros videos que hablan super bien de esta marca Yo ni voy a hablar ni a favor ni en contra de esta marca Yo me compré este ¿Por qué me lo compré? En primer lugar es muy económico Me costó alrededor de 650 pesos mexicanos Muy eficiente en su tarea Ventajas que tiene este son las revoluciones por minuto que te da Mínimas son 1000 revoluciones Máxima 1800 Siento que es muy muy buen disipador de torre Lo malo es muy difícil conseguir el adaptador para ocupar el RGB Este disipador vale la pena Es compatible para varios Socks Sockets como ustedes les llamen De ustedes depende si quieren comprar algo de Yeyan O si quieren otro componente Eso es decisión de ustedes O si se quedan con el que viene de fábrica Yo lo cambié Yo lo cambié porque si Me gustó mucho este disipador cuando yo lo vi Yo sé que para conectar o darle vida a todos estos componentes Necesitamos una fuente de poder fuerte Ruda Que aguante Y que aguante futuras actualizaciones Es porque yo tengo una fuente de poder de 700 watts De la marca Aerocool Tengo una fuente de poder como la que está apareciendo ahorita en pantalla Ventajas de esta fuente de poder que yo encuentro Es que si soporta muy bien Muy bien los cables Tiene unos cables algo largos Desventajas de esta fuente de poder No es semi modular ni modular En disco duro de estado sólido Yo tengo una data SU650 Yo tengo este disco duro de estado sólido De 120 GB Este disco duro arranca el sistema operativo Alrededor de unos 30 segundos A comparación de uno mecánico Que me dilata 2 minutos en encender el equipo Yo los pongo en un gabinete Ailer Warrior O como le pronuncien ustedes Yo le digo nomás Warrior Es un Warrior Blade A3 Tiene un buen espacio para gestor de cables Gestión de cables Es para arreglarlos así bien bonitos Enrollados y todo Tiene buen almacenamiento Tiene 3 ranuras para disco duro de 3.5 mecánico 2 ranuras en la parte frontal Bueno, en total le caben 5 discos duros Creo que es bastante bien Le caben 3 tipos de enfriamientos líquidos Le cabe uno de 120 milímetros Como el que está apareciendo de este lado Le cabe uno de 240 milímetros Como el que está apareciendo de este lado Y le cabe uno de 360 milímetros Que es el más grande Le caben varias tarjetas de video De diferentes tamaños Lo último que tengo en este gabinete Dos juegos de ventiladores Dos kits de ventiladores Uno son los Huracan War El flujo de aire de estos ventiladores Es muy pésimo En RGB se quedan muy cortos Les falta mucho RGB Y por finalizar tenemos Tengo los ventiladores Game Factor Estos ventiladores me costaron Alrededor de 700 pesos mexicanos En el mes de enero de este año Andaba buscando más revoluciones Que insertaran más aire Yo los compré por estética Me gustaron Revoluciones por minuto Me dan 1500 revoluciones Muy buenas revoluciones Máximo los he corrido A 1800 revoluciones cada uno Ya trae su propio hub Su propio controlador Que es como el que está apareciendo En pantalla Este va conectado Vía Molex Bueno chicos creo que ha sido todo Por este video Neta perdonenme Porque este video era diferente Yo lo tenía planeado diferente No lo tenía planeado tal cual Muchas gracias por haber visto este video Y no me voy sin antes agradecerle A esas personas Que se han suscrito al canal Que me han preguntado Por redes sociales Amigos Muy cercanos Que me han preguntado Que si ya no voy a seguir Subiendo videos Que que pasó conmigo Que no me andaba Creo que ya lo explique en un video Ya lo tengo porque Espero que les haya gustado este video Chicos disculpenme Por esa mala iluminación Creanme que me siento mal Por haber iluminado así Pero creanme que Por culpa de mi ventana No puedo Grabar al 100% Como a mi me gustaría Verme así Todo bien chugón Bien blanquito Aunque soy un pinche prieto Pero Ya encargué Ya encargué iluminación Ya me va a llegar En unos cuantos días En unas cuantas semanas Ya que me viene desde China Desde allá Desde las tierras occidentales Ya saben lo que tienen que hacer Suscribirse Comentar Allá debajo De la descripción del video Dejar su buen pulgar Y compartir este video Y recuerden Que si quieren Una computadora básica Pues yo les recomiendo Este procesador Que está acá El Ryzen Como lo vieron en el video Quédense porque se viene Un texteo de juegos Un test de videojuegos De los que yo cupo Y si Son muy geniales los videojuegos Así que Nos vemos en un próximo video Cuídense Y adiós Chao Chau 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 Gracias por ver el video.